La Murga se hace presente con su canción errante y ese loco berretín del carnaval la noche, la noche maculó entre sus brazos dándome la esquina como cuna una de murgueros de la fiesta popular y es esta, y es esta la zapatilla gastada de patear tantos peoreros y tirar por Buenos Aires con este pedido Murgo y sin igual que tiene nosotros en la hora se hacen presente una vez más son el rojo, el blanco y el amarillo son los colores de mi barrio y ahí nomás, y ahí nomás me pongo la pincha me subo al micro y la fiesta comienza todos se pintan de vida las fantasías hacen poesías y esas palabras y estas palabras son su canción de Bonti y ese vato el muro de los colores de ventana tirando el brazo y el seno presente por que la Murga por que la Murga ya llegó y es un hombre que está a cabo de fuego y se llama Centro Murga los muro de los colores de Guano que está a cabo de la Murga que está a cabo de la Murga que está a cabo de la Murga no se vuelve el dolor el tiempo de la Murga el tiempo de la Murga el tiempo de la Murga el Carabaj Hoy la lucha partidos, el cielo que todo quedó La resistencia, titirando, dando risos a la revolución El temor que nos quema, nuestras casas de calor El murguero que se abaila, el murguero que se amplíe El murguero que provoca toda esta pasión El murguero, el tiempo de bailar, el tiempo de vivir en carramán El murguero, el tiempo de bailar, el tiempo de vivir en carramán La barriada no recibe, los brazos abiertos están Y la gente murmurando y tarareando esta canción Como en Dios se presentan, entregando el corazón El murguero que se abaila, el murguero que sonríe El murguero que provoca toda esta pasión El murguero, el tiempo de bailar, el tiempo de vivir en carramán El murguero, el tiempo de bailar, el tiempo de vivir en carramán El tomo de concurso Llega, el tiempo de bailar, el tiempo de bailar, el tiempo de dulce El futbol de. La larga, el tiempo de bailar, el tiempo de следan El tiempo de bailar, el tiempo de venir en casa. ¡Aplauda, Matadinos! ¡Aplauda! ¡Dijo el fin que me pongo bajo el estudio! ¡Y todo el mundo se me ocurre en un guisa muy rosa! ¡Somos los votos de Número! ¡Somos los de los ricos de paz! ¡Somos los de la vida de Dios, vamos! ¡Aplaudo, Matadinos! ¡Aplauda! ¡Y todo el mundo se me ocurre en un guisa muy rosa! ¡Aplauda, Matadinos! ¡Aplauda!